Música Déjame que te cuente el Imeño, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente del río La Alameda Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mete en un sueño, el viejo puente del río La Alameda Casmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño, ay déjame que te diga Moreno Mi sentimiento, a ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene Moreno tu pensamiento Aspirar de la lisura que da la flor de canela Abornada con jazmines matizando tu hermosura Al fondo era de nuevo el puente y en Cana a la Alameda Que el río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda que...